Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero, si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres. Más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido. Más que a mi música, más que a mi música, más que a mis quehaceres, más que a mis quehaceres. Más que a mi música, más que a mi música, más que a mi música, más que a mis quehaceres. Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres. Más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo. Más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más que a nuestro beso primero.